Pues, ¿qué problema vas a tener si sos un niño rico? ¡Laco! Nada te falta de notar algo, es interesante. Déjame decir un chiste. ¡Ay, que eres una boda! ¡Nada de esto es normal! ¿Vos en serio lo ves bien? Necesitamos hablar con él. Carla me preguntó que si yo lo había matado, pero dejar 30 muñecos, eso tiene que ser una cosa entre duros, normal. ¿De qué estás hablando, muchachito? No, un momentico, aquí nadie va a matar a nadie, ¿me entendiste? ¡Sos mi hija y sos un monstruo! Acá todo el mundo está loco. Gracias, Dios mío, porque mi papá se murió y no le tocó ver este mierdero en el que vivimos. No, Él no le tocó ver este mierdero en el que vivimos.